Yo cuando sea grande quiero ser doctora. Cuando sea grande quiero ser científica. Y no hay muchas mujeres científicas. Me encanta la idea. Yo cuando sea grande quiero ser veterinaria porque me gustan mucho los animales. Quiero ser mecánica porque mis padres son de hablarme todo el tiempo y siempre me gustó. Y es lo que me gusta y es lo que quiero hacer. Yo cuando sea grande quiero ser guitarrista. Cuando sea grande quiero ser doctora. Yo de grande quiero ser contadora. Cuando sea grande quiero ser jugadora de básquet de la selección uruguaya. Estoy estudiando mecánica y mi sueño es ser corredora de cáncer.